de la ciudad de Barranca Bermeja. Muy bien, toda mi vida lo que he hecho es tratar de buscar nuevas ideas, ideas frescas para la ciudad y no va a ser diferente ahora como candidato a la alcaldía. Entonces, lo primero es darme cuenta que en la capacidad de cada persona, no importa la edad, hay algo que se puede hacer, hay un talento que está ahí y que hay que traducirlo en un negocio, en una empresa o en un estilo de vida. Y eso es, digamos, todo el apoyo a los centros de emprendimiento. Yo los llamo BIT, Barranca Bermeja Innovación y Tecnología, que es poner en mano la capacidad que tiene el gobierno de ayudar esas buenas ideas. Algunas porque ya están consolidadas y lo que requieren es un refuerzo. Por ejemplo, yo tengo el mejor buñuelo de Barranca Bermeja. Es delicioso, pero no lo sé vender. Es otro tipo de experiencia la que se requiere, otro tipo de educación. Entonces, es la parte comercial, que de hecho es uno de los puntos más débiles de nuestra ciudad. ¿Cómo vencer, disculpe Alfonso, cómo vencer ese temor para emprender empresa o para emprender un negocio y cómo convencer de que se tienen las capacidades, pero sobre todo de que puede tener el sustento para lograrlo? Todo está aquí, en el chip, como decimos. Por eso nos hemos dado la labor por muchos años de hacer charlas de inspiración. Lo que hacemos con Encuentros de Yarguíes es pegarle un empujoncito a la gente con buenas experiencias, con experiencias de vida, de gente como Mauricio de Max Burger, como Alipio del Golazo, como tantas personas que en cierto momento, y no es un tema de plata, no es un tema de poder, no, es un tema de ganas de hacer las cosas. Y lo que nos hemos dado cuenta es que con un poquito de inspiración la gente sale adelante, luego viene la plata, luego vienen los recursos, luego viene todo lo que se requiere. Entonces, eso es algo probado en el mundo y yo lo he tratado de hacer con 22 Encuentros de Yarguíes que hemos hecho hasta la época. Permítame tener tiempo para hablar de experiencia cero, porque siempre se termina la universidad y el temor es cómo enfrentar ese mundo laboral, cómo llegar a Barranca Bermeja convencidos de que en nuestra propia tierra podemos ser profetas. Le voy a contar dos experiencias, una de Yarguíes, yo diría que decenas y decenas de jóvenes recién graduados o terminando han arrancado en Yarguíes y hemos tenido la mejor de las oportunidades. Competimos contra todo el mundo en la radio y ahí estamos, de primeros. ¿Por qué? Porque contamos con el talento de gente recién graduada, gente que está terminando sus estudios. Lo segundo, cuando hice el Centro de Convivencia Ciudadana, no tenía OPS, no tenía nada de esto. Me fui a las universidades y llegué con gente nuevecita, en comunicación social, en psicología, en derecho. Hicimos un gran proyecto que es hoy un programa nacional llamado Centro de Convivencia Ciudadana. ¿Qué le he dicho a la ciudad? Primero, los mejores 100 graduados en cada semestre los vamos a tener de manera pública, transparente en la administración, ayudándome a sacar a Barranca Bermeja adelante. Lo segundo, voy a hacer un acuerdo con muchas empresas de la ciudad para trabajar en desarrollo de marca, responsabilidad social empresarial y todas las áreas comerciales y de marketing para que por lo menos 300 recién graduados sean cofinanciados en su salario, 50% con la empresa, 50% con la alcaldía y así salgan adelante. Muchas gracias Alfonso El Hach, candidato a la alcaldía de Barranca Bermeja, con él rueda hoy la entrevista en Barranca Bermeja.